Lo que no se enfría claramente es la inflación, la guerra que el presidente de la nación había anunciado hace más o menos un mes, que dio lugar a muchos memes en los cuales yo me oponía, digamos, porque me parecía que estábamos haciendo una burla a un montón de sectores que podían haberla estado pasando mal, se confirmó en este que se conoció como el miércoles negro. La inflación más alta en 20 años, de medida de manera mensual, la inflación más alta en 30 años, medida de manera trimestral. El primer trimestre del año, casi tres décadas tuvieron que pasar para que tengamos la inflación que teníamos. Vemos, por suerte tuvimos la posibilidad de acceder al informe que el INDEC presentó ese día, no mucho del gobierno en función de esto, sí de la oposición, haciendo eco en estas cuestiones de la falta de una política clara contra la inflación. Y vemos el informe, ahí está, miren lo que es. La variación mensual de la tasa nacional, o sea, a ver, hay un conglomerado de lugares donde se mide la inflación, no solamente en Buenos Aires, en el conurbano, sino que la propia, el propio INDEC dice donde también tomó mediciones, dice que tenemos una tasa, una variación mensual del 6,7%, una variación interanual del 55,1% y una variación acumulada, o sea, los tres primeros meses, del 16,1%. Y estos son los datos que decíamos, tanto del 16,1%, que es la variación acumulada, o sea, del año, lo que va del año en el febrero y marzo, y de lo que es la tasa mensual del 6,7%, respectivamente son la de 30 años más alta y la de los 20 años más alta. Increíble. ¿Y dónde están las variaciones de estos mayormente, obviamente, elementos que han aumentado? Bueno, ahí se ve la educación. La educación acumula el 23,6% de incremento en relación a, se disparó directamente, ¿no? Es en la tabla la que más, digamos, costo ha tenido de aumento. Las prendas de vestir y el calzado, 10,9%, como no podría ser. La vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el 7,7%. Los alimentos, las bebidas no alcohólicas, el 7,2%. Ahí tenemos en el promedio, por arriba del promedio, digamos, mensual del mes de marzo, aquellos que están por arriba. Nada más y nada menos que la vivienda, o sea, el techo. Nada más y nada menos que la comida. Y nada más y nada menos que la vestimenta. O sea, de los tres elementos básicos, no pongo la educación porque sería un valor agregado, ¿no? Pero de los tres elementos básicos que hacen indicadores a la vida, digamos, poder comer, poder tener un techo y poder vestirse, los tres están por arriba de la inflación. 10,9%, como decíamos, la prenda de vestir. La vivienda, el 7,7%. Electricidad, combustible, bueno, una serie de elementos también. Y alimentos y bebidas no alcohólicas, el 7,2%. O sea, que vivir en Argentina, alquilar, comer y vestirse es muy caro. Y no te quiero decir educarse o tratar de que nuestros hijos o algunos de nuestros jóvenes promesas del futuro se eduquen. Por abajo de eso, las bebidas alcohólicas y el tabaco, el 5,7%. Los bienes y servicios varios, el 5,5%. El transporte, 5,5%. Los restaurantes, el 5,4%. La salud, que generalmente debería estar un poco más arriba, la verdad que ha tenido un incremento. Bueno, está bien. Es un número también, ¿no? El 5%, un 5% en 25.000 pesos es un número. Equipamiento y mantenimiento del hogar, un 4,4%. La comunicación, un 3,2%. Y cierra la tabla, la cultura y la recreación. Este índice que está compuesto con todo este de precios al consumidor, que está compuesto con, bueno, por todos estos indicadores, tiene que ver con, bueno, una serie de mediciones que se hacen a nivel de todos los años. Vamos a la segunda página, que podemos ver por zona, hay ese cuadro, donde está el mayor aumento en los bienes y servicios por categoría estacionales, el IPC núcleo, que se llama, o sea, los indicadores centrales, los regulados, los servicios y los bienes, todos más o menos por arriba del 6,7%. Y después por las zonas, donde mayor inflación se está dando es en la Patagonia y en el noreste. Sí, así como escuchan, en la Patagonia, por arriba del promedio del 6,7% están en un 7,4% en la Patagonia y el noreste el 7,2%. Bajo de la inflación solamente la zona pampiana, es decir, justamente donde estamos nosotros en Santa Fe. Y abajo de eso hay otros dos cuadritos, uno dice variaciones mensuales, ese, ese. Miren, ahí lo vemos, en abril del año pasado 4,1%, mayo 3,3%, junio 3,2%, julio 3,0%, agosto 2,5%, la verdad que en ese tiempo éramos felices, digamos, o sea, con una inflación del 2% mensual, éramos realmente felices. Y acá empieza de nuevo la carrera a partir de noviembre, donde se empieza a disparar bastante todo, ¿no? 2,5% en noviembre, 3,8% en diciembre, o sea, ya eso es 2021. Y ya en el 2022, 3,9% en enero, 4,7% en febrero y esta locura del 6,7% en marzo. Acumulada el otro cuadro a nivel de los años, variaciones interanuales, bueno, también un pequeño salto ahí enorme en lo que va. Me parece que estos datos, bueno, más abajo hay una serie de cuadros que por ahí tienen que ver con la incidencia, pero si podemos ir a una de las páginas que casi es, no digo la última, pero sí creo que es una de las últimas. A ver, ya te digo cuál es. Acá está, sí, baja un poco más, vale. Ahí está, vale, mostrándonos cuáles son, bueno, los indicadores. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, ahí, ese cuadro muestra por regiones qué incidencia tuvo los aumentos, esto que veníamos diciendo, ¿no? De las zonas de aumento. Y fíjense que en el IPC de Gran Buenos Aires, o la zona que se mide con Urbano Bonaerense, la electricidad y otros medios de combustible trepó un 21,6% por arriba del promedio nacional. Igual pasó en el noreste, donde la electricidad y los combustibles es el primer indicador. O sea, los dos indicadores que más generaron inflación en estos meses, o en este mes de marzo, fueron obviamente la educación y los combustibles. Después, si uno baja en un poquito más, ese es Pampiana, noreste, un poquito más bajo, miren la incidencia, ahí está, miren la incidencia en la Patagonia de la educación. Un 42,9%, directamente, no sé cuántos serán los valores absolutos que deben estar pagando la gente de la Patagonia, digamos, para poder brindar la educación a su hijo. Es increíble, es increíble. Y como siempre, algo de lo más normal que tenemos en la Argentina es la región de Cuyo. Bueno, la provincia de Mendoza encabeza eso, que también hubo un aumento de la educación del 15%, del transporte del 9%, pero en general es una de las regiones con menos aumentos que tenemos. Bueno, en función de esto, obviamente, de estos análisis, de estos datos, el costo de vida para un argentino promedio se fue claramente a la mierda. Para decirlo sin eufemismo, porque podemos tratar de referirnos de esto, yo siempre digo que lo cortés no quita lo valiente, pero en esto, en serio, se dispararon los números muy por arriba de lo que deberían haber tenido en cuenta el gobierno. Roberto Felletti, que es el secretario de Comercio Interior de la Nación, aseguró que controlar la inflación es tarea de la macroeconomía y advirtió que si el titular del Palacio de Hacienda no toma vida, esto se va a poner feo. Esta es la otra cara de la inflación, o sea, se pegan piñas entre los propios funcionarios nacionales. En este caso, le tiró la pelota de la responsabilidad de Hilos Quilombo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, a nada más eneno que al ministro Martín Guzmán. Por su parte, Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, no le escapó la responsabilidad al reafirmar que la inflación se va a reducir con una política macroeconómica y un programa económico que ya existe. Aunque sostuvo que hace falta un poco de apoyo político claro a dicho programa para acortar la incertidumbre. Incertidumbre que, evidentemente, no se puede acortar con una vicepresidenta que sale en un foro internacional a decir que tener la banda y el bastón no significa tener poder. Lamentable los comentarios, vamos a hacer una pequeña referencia a eso, pero bueno, acá está la verdad de la milanesa. Tenemos uno de los récords, triste récord, más grande de la inflación en 20 años. Estamos hablando que en el año 2002 gobernaba en ese tiempo Dualde, para decirlo estrictamente, no teníamos una inflación. Y lo más llamativo es que siempre hemos tratado de no compararnos con Venezuela. Y resulta que la inflación de Venezuela del mes de marzo, del mes de febrero, fue del 2,9. Y del mes de marzo, por lo que yo estaba viendo en los indicadores, no lo puedo encontrar acá, era de 1,7. O sea, estamos nosotros en una situación en serio, obviamente acumulada, debe ser la inflación más alta, sigue siendo la de Venezuela. Venezuela, pero hay indicadores que nos están dejando solitos en tener la inflación más alta de América Latina. Obviamente que, ahí está, miren, en el país gobernado por Nicolás Marudo, la suba de precios fue, según el observatorio, mientras que el Banco Central se ve y reportó una suba, ah, claro, del 1,4. Claro, hay dos indicadores. Hay uno privado y otro público, hay una diferencia abismal en eso. Claro, ahí voy a poner un cuadro, a ver si lo podemos ver, de lo que es la diferencia con América Latina. Es de Infobae, la nota, donde dicen obviamente que la Argentina está en el podio, en el podio de la inflación. A ver, ¿dónde está? Ahí se ve, fíjate ahí en el informe de Infobae. No, no, la inflación del mes de marzo del 2022 en Venezuela fue el 10,7%, así que yo estaba equivocado. Ahí se ve claramente cómo golpea la inflación en América Latina. En Colombia el 1%, en México el 1%, en Ecuador el 0,1%, ellos están dolarizados. En Perú con un quilombo de institución alto, quieren sacar al presidente, Castillo. Cualquier cosa pasa políticamente en Perú, pero la inflación marcha por otros andar y vele. En Brasil la inflación de marzo 1,6%, en Paraguay 0,8%. Vamos, hermano, no puede ser. Qué bien los paraguayos. Aplauso para los paraguayos. Otra nación del futuro vamos a tener que hacer entonces con los paraguayos. Vamos a hacer un informe sobre Paraguay y cuál es la realidad económica, porque la verdad que ha venido prosperando a lo largo. Miren la proyectada para el año 2022 de Paraguay, 4,4%. 4,4%. La de Brasil un 5,6%. La de Ecuador programada para el año es el 1,7%. 1,7% la proyectada para el 2022. La de Perú el 3,6%. La de Chile el 7,2%. La de Uruguay el 7,3%. Una inflación más o menos del 1,1% mensual. Y de la Argentina el 63%. Y la de Venezuela el 158%. A ver, la de Bolivia. La de Bolivia, no la había visto la de Bolivia. Menos 0,1% en marzo. En 12 meses 0,8%. La inflación aproximada o proyectada para el año 2022 el 2,5%. Lamentable lo nuestro, ¿no? Con razón hay tantos pasando la frontera de Uruguay, Paraguay, Bolivia. No sé si Chile, no los vi tanto los chilenos. Ah, habría que preguntar a los mendocinos para venir a comprar acá. Porque hay algunos pasos donde realmente se muestran todo el tiempo tratando de ver con la moneda nuestra devaluada. Como no tiene precio, por ejemplo, en Uruguay ni siquiera te la recibe. Puede ser que le convenga venir a hacerse la América en Argentina. Porque la verdad que tenemos una de las economías más baratas, digamos, en términos relativos. Con respecto a... Bueno, también ganamos un poco de competitividad, ¿no? Eso también está en el indicador, en el informe. No en el informe, en la página del INDEC. INDEC.gov.ar. Tiene un encabezado. Ahí lo voy a mandar a esto porque es muy interesante este informe. Que también tenemos un nivel de desempleo que ellos miden. Una tasa de desocupación baja, ¿no? Si uno entra directamente a la página del INDEC, aparece una cabecera en la misma. Ahí se ve. Y, bueno, una población de 46.234.830 personas. Una tasa de desocupación en el cuarto trimestre del 2021. O sea, la última medición que se hizo. Fue del 7%. Bueno, el índice de precio del consumidor, que es la inflación que decíamos, el 6,7. El índice de la producción industrial manufacturero creció un 4%. Y el estimado mensual de la actividad económica en enero del 2022, un menos 0,5. A ver, hay algunos indicadores de crecimiento pospandemia que están mejorando. Pero, obviamente, el tema de la inflación se lleva mayormente todas las miradas. En función de esto, como les digo, en vez de tener un gobierno nacional con una oposición que estén tratando de darle una solución, estamos todavía dando vuelta en la pelea de quién gobierna la Argentina. Si el presidente, que fue papá ahora, o la vicepresidente, que se la pasó por todo el lado diciendo que tener el bastón y la banda no es tener poder. Yo, realmente, hace mucho que no veía. Hace mucho que creo que ya se tenía que haber terminado la carrera política de Cristina Kirchner. El problema de los expresidentes en la Argentina o de los vicepresidentes son siempre un tema a atender. Le pasó a casi todos los presidentes. Bueno, hagamos una lectura. Le pasó a Menem con Dualde, primero. Después le pasó a De la Rúa con Chacho Álvarez. Después, obviamente, le pasó a Néstor Kirchner con Scioli. Después, obviamente, a Cristina con Cobos. No tanto le pasó a Macri con Gabriela Michetti, porque en verdad tenía una función más institucional limitada. Pero ahora estamos otra vez ante una vicepresidenta que de armas tomar, que no coincide con la política que quiere instalar el presidente. En función de eso, la credibilidad internacional, la manera en que nos mira en el mundo, la idea de un Estado de Derecho donde respetemos mínimamente las normas, es muy difícil. En ese marco, seguimos empobreciendo a un montón de argentinos. Esto es la conclusión de esto. Empobrecemos a un montón de argentinos.